... Entró Dixie Emperor, atención, suerte para todos los participantes. Es la Copa Invitacional del Caribe en Venezuela. ¿Listos? Partida en la Copa Invitacional del Caribe de la temporada del 2010. Viene rápidamente Mr. Royal y el caballo Raal por la parte exterior de la cancha a luchar la punta. Enólogo por la parte interna, ahora viene y desplaza y se va a enólogo a la delantera. En el segundo corre el caballo Mr. Royal, en el tercero avanza por fuera el caballo Raal. Hacia el cuarto puesto se va metiendo por la parte interior de la cancha el representante de Puerto Rico, de McMorton. Luego anda el caballo Oveche, se está quedando Donale con Dixie Emperor en los últimos lugares. Giraron la primera curva, se dirigen hacia la recta de enfrente. Enólogo con Rigo Sarmiento domina. El caballo panameño Oveche, el representante de Panamá, va rebasando con Mr. Royal. Y estos dos ahora pasan a luchar la punta. Enólogo corre en el tercero, en el cuarto Raal. En el quinto lugar viene de McMorton. En el sexto Dixie Emperor. Y anda Donale en el último lugar. Pasó Oveche con Cornelio Velásquez a dominar la carrera. Señalando la ruta sobre Mr. Royal que corre en el segundo. Mientras tanto, enólogo Walter Seria. Allá viene Dixie Emperor, el caballo representante de Panamá. Luz inmenso por fuera. Pasó el cuarto. Luego está quedándose de McMorton. Donale mejora hacia el quinto y Raal. Muy lejos anda en el último lugar. Dominando Oveche. Dixie Emperor por fuera los alcanza. Los rebasa por fuera y viene a luchar la punta. Mientras tanto, Mr. Royal en gran carrera entre los dos. Lucha la punta con enólogo que corre cuarto. En el quinto lugar de McMorton. Luego el caballo de Donale y Raal corre último. Dixie Emperor, el caballo representante de Panamá. Con Lorenzo Lescano se vino a la punta. Enólogo avanza por dentro hacia el segundo. Mr. Royal quedó en el tercero. Cuando entran en la recta final. En el clásico complementacional del Caribe. Dominando Dixie Emperor. Enólogo y Donale. Por la parte interna viene la pelea. Donale por dentro de la carga. Contra el caballo Dixie Emperor. Donale por dentro. El de Venezuela corre mucho contra el caballo representante de Panamá. Donale por dentro. Dixie Emperor por fuera. Tremendo final. Domina Donale. Vuelve Dixie Emperor por fuera. Dixie Emperor pasó nuevamente. Ganó Dixie Emperor. El caballo representante de Panamá. En el segundo Donale. En una gran carrera. Tercero enólogo. Cuarto de McMorto. Quinto de Beche. Después del caballo Mr. Royal. Y Raal arriba último.